¡Ya estoy listo! ¡Patea la pelota! ¡Listo, Zukito! ¡Veamos si puedes atrapar mi bola! ¡¿Cómo?! ¡Jejeje! ¡Pero, Zuko! ¡Mira! ¡Estos dos tóxicos se pusieron enfrente! ¡Y se están riendo! ¿Les contaste algún chiste? ¡Mmm! ¡Gracioso! ¡Oigan! ¿De qué se ríe? Vi que estás buscando una pareja insana. ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad? ¡Jejeje! Nosotros los haremos pedazos. ¡No me digas! ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Por qué es tóxica? ¿Entonces qué dices? Pebe, veo que tienen miedo. ¡Yo no puedo! ¡Tengo fútbol! ¡Zuko! ¡Vamos a darle PVP a esta parejita tóxica! ¡Demostremos de qué estamos hechos! ¡Tienes razón! ¡Vamos a darle PVP a estos tóxicos! ¡Y les vamos a enseñar a que deben respetar! ¡Con ustedes el novio y la novia! ¡Hasta que decidiste aceptar pinches PVP fingidos! ¡Siempre vemos tus PVPs planeados que le ganas a puros mancos! ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Esperen! ¿Acaso piensan que mis videos son actuados y que no tengo nivel? ¡Sí! ¿Pero por qué me dicen eso? ¡Eres un monstruo! ¡Sé que no soy perfecto, pero a veces también pierdo! ¡Uy, la nena! ¡Ya va a llorar! ¡Estaba actuando! ¡Por decir eso, haré que te trajes tus palabras! ¡Eso, Zukito! ¡Haremos que se la traje toda! ¡Qué rico! ¡Scar, yo me voy a encargar de este tipo y tú te encargarás de su novia, ¿ok? ¡Ok, mi Zukito! ¡Bien, mate el mío! ¡Ah, Zuko! ¡No valió verga todavía! ¡No te preocupes! ¡Para eso me tienes aquí! ¡Yo me encargo! ¡Qué bueno eres, Zuko! ¡Dime algo que no sepa, tonto! ¡Pero vamos, nene! ¡Demuéstrame todo el nivel que tienes! ¡Solo eres un charlatán! ¡Vamos, quiero ver cómo gana Scar! ¡Porque estoy seguro que ella va a ganar! ¡Como siempre, yo tengo que solucionar! ¡No te preocupes, yo lo hago por ti! ¡Y recuerden que los amarillos también valen! ¡Scar, ya acabaste con la tuya! ¡Sí, Zuko! ¡Y tú! ¡También, ya acabé! ¡Eso está muy fácil! ¿Por qué tuve que abrir mi bocota? ¡Valimos chorizo! ¡Sí, lo sé! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¡Me está haciendo emotes! ¡Yo me encargo de él, mi Zukito! ¡Yo confío en ella! ¡Sé que puedes, sé que puedes! ¡Muy bien, no importa que sea amarillo! ¿Sabe por qué no importa que sea amarillo? ¡Porque los rojos los doy yo! ¡Si le das un todo rojo, te doy un premio, ¿va? ¡De pronto me siento pro! ¡Scar, espero mi premio! ¡Chicos, full rush! ¡Eh, pero cómo no se murió! ¡Apuño, apuño! ¡No puede ser, bro! ¡Me bajaron! ¡Te lo dejo a ti, Zuko! ¡Tranquila! ¡Ya sabes que yo me hago cargo! ¡Pongamos un final a esto! ¡Zuko, acaba con esta niña! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Voy a hacer que te arrepientas! ¡Zuko no se va a escapar! ¡Le dije que sería solo mío! ¡Y ustedes van a ser testigos de eso! ¡Ni modo, gente! ¡Esperé que alguien viniera a rescatarme, pero nunca llegó! ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¡Que apenas nos casemos en Free Fire voy a poder viajar a tu país para podernos ver! ¿Qué? ¿Vendrás de Ecuador? ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Para ser felices para siempre! ¡Ya nadie te va a poder separar de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy aquí para casarlos! ¡Así que no me hagan esperar y apurense! ¡No, ayuda! ¡No quiero! ¡Mamá! ¡Sí, ya vamos! ¡Muévete, Zuko! ¡No me hagas ponerte malas! ¡Se acabó la diversión! ¡Las chicas! ¡Las fiestas! ¡Adiós, soltería! ¡Escar! ¿Aceptas a Zuko como tu esposa? ¡Sí, acepto! ¡Zuko de Jamaica! ¡Aceptas a esta cuernota como tu esposa, güey! ¡Sí, ya! ¡Sí, acepto! ¡Entonces los novios pueden besarse! ¡Los niños, por favor, tapense los ojos! ¡Ven, Zukito! ¡Ay, no! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Alto ahí! ¡Paren esa boda! ¡Carol, sí! ¿Y tú qué quieres aquí? ¡Tengo algo muy importante que decir! ¡Ay! ¡Creo que se me va a salir un pedazo! ¡Que vivan los novios! ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Qué? ¡Que vivan los novios! ¡Yujú! ¿Entonces no viniste a rescatarme, Karol? ¡Claro que no! ¡Vine a festejar que te casas! ¡Más te vale, Karol! ¡Porque nada dañará mi boda! ¡Pero! ¡Ahora sí, Zuko! ¡Dame un beso! ¡Ah! ¡Y voló! ¡Rápido, chicos! ¡Súbanse y escapen de aquí! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Vámonos, Zuko! ¡Súbete! ¡Huyamos! ¡Carol, entonces sí viniste a... ¡Zuko de Pepino, súbete y deja de hablar! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien, está bien! ¡Acelera, acelera! ¡Vámonos, vámonos! ¿En serio creíste que no te rescataría? ¡Carol, entonces esto quiere decir que... ¡Hою de Jezabolo! ¡Losot省,ięcy! ¡Acelera, acelera!